¿Qué parece si armamos una negrita puloy? Yo las conozco. Ellas son las que pasan por mi casa todos, todos los días. ¿Todos los días? Sí, pasan diciendo cocada caballito. Esas no son las negritas puloy. Ellas son negritas con puntitos en la cara. No, las negritas puloy son mujeres elegantes, bonitas y muy alegres. Ah, sí. Unas mujeres de tacones altos y boca roja. No, esas no son. Las negritas puloy visten de rojo con puntitos blancos. Ah, como la novia de Mickey Mouse. Se parecen, pero no. Esto es una negrita puloy. No, esas no son las negritas puloy.